¡Ey! 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 ¿Y ahí cómo dice? ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Buenos días jóvenes, me presento, soy su profesor. Hoy día les traigo materia sobre los medios de comunicación, así que necesito harta atención para que todos ustedes aprendan de esta información. La diferencia del género literario no es de la imaginación, sino que es verificable la información, o sea que tiene argumentos que se pueden validar, porque todo lo que se dice en esos medios son real. ¿Y cuáles son los 3 medios de comunicación? El diario, la radio y la televisión. Cada uno de ellos viene un noticiero, donde se dicen palabras en chileno y palabras del extranjero. Miren la noticia de afuera, la noticia desde adentro. Porque ustedes los miro y los contemplo, tienen que saber que estos medios son verificables. Por ende, todos estos medios son argumentables en todas partes. ¿Y qué es argumentar? Argumentar es dar una opinión vanidad sobre una situación real. Por ejemplo, sobre los animales en extinción. Por ejemplo, sobre la minería y su información. O la explotación minera, o la gente que trabaja, o la gente que no puede descansar. O como por ejemplo el Maxi que le pasó algo en un dedo. Yo informaría sobre eso si lo hubiese visto de nuevo. ¿Cierto? Todos tienen que informar. Todos tenemos que saber entregar un argumento real. Y como les digo, esto es solo una activación de conocimientos. Ahora, profesor Álvaro, más rato rodamiento. Ustedes saben, chiquillos, sobre los medios, todo lo que les digo es que se los tienen que tomar en serio. Y obviamente les voy a decir el objetivo de la clase hoy día. Estudiar los medios y analizar su biografía. La influencia de la información en la sociedad actual. ¿Pero qué es la sociedad actual? La sociedad contemporánea. La que piden todos los días levantar. Cuando se levantan. Cuando ustedes se van a duchar. Las noticias que se queda viendo en la casa su mamá. Hoy, que a la no haya fácil, la acaban de asaltar. ¿Cierto? Esa es una noticia real. O como esa vez que le hicieron la candidatura para Viña del Mar. ¿Saben cómo se llaman esas cosas? Las noticias sobre el Apopurus se llama Prensa Rosa. Que no tiene que ver nada más que con cosas irrelevantes. Pero que igual para el mundo son un poco importantes. Como por ejemplo Hollywood. O por ejemplo Brad Pitt. O por ejemplo también Angelina y Oli. Personas que son relevantes fuera de la cultura. Pero la verdad, si la ven en la universidad, no daban ni una. Pero de esas cosas nosotros no tenemos que hablar. Sino del medio. De lo que es comunicar. Y luego van a ver sobre esta información el objetivo de aprendizaje que se nos presenta a continuación. Conocer, analizar y comprender. Eso quiere decir habilidades que en su texto ustedes deben poner. Cosas que ustedes tienen que hacer. Porque esas habilidades les van a permitir poder saber. Y es verdad que no nos fue bien en el día. Pero no se preocupen chiquillos. Tenemos harto tiempo todavía. Y bueno, así se presentan los medios de comunicación. Este fue su profesor Álvaro Hernández. Muchas gracias por su atención.